Este es el preciso momento cuando elementos de la Policía Nacional vestidos de civil capturaron a tres presuntos extorsionadores que se dedicaban a exigir dinero bajo la modalidad de vacunas a propietarios de negocios ubicados en el sur de Guayaquil. Las detenciones ocurrieron en la avenida Domingo Comín. El trabajo forma parte del plan operativo de la UNASE Unidad Élite de la Policía Nacional que busca desarticular a todas las bandas que en los últimos meses se han dedicado a extorsiones a comerciantes lanzándoles artefactos explosivos o en muchos casos les han disparado los negocios. Hasta la fecha de hoy hemos recibido aproximadamente una cantidad de 20 denuncias con esta modalidad de las vacunas. Ya que la gente tiene temor de presentar las denuncias por represarias. El director nacional de la UNASE explica que la extorsión es un delito de oportunidad bajo cuatro modalidades. La común, cuando el delincuente busca información de la víctima como fotos, direcciones, nombres de sus familiares, con todos los datos que han obtenido, comienzan a extorsionar. La modalidad virtual, esta acogió más fuerza durante la pandemia. Las extorsiones sexuales ocupan el tercer lugar. Y la modalidad nueva que no tiene más de un año es la extorsión conocida como siciliana o llamada vacuna. Por esta forma las víctimas prefieren no denunciar por temor. Quienes se les exigen dinero son violentos. Las personas que se oponen son atacas sin medir consecuencias. Nacen ligadas precisamente a la mafia siciliana. Este es el delincuente, acude a locales comerciales como lo que está ocurriendo a pedir precisamente pagos mensuales o semanales aduciendo seguridad. La UNASA hace hincapié que la extorsión no se termina cuando se entrega el dinero que exigen las afandas. Se termina cuando se denuncia al victimario y este es detenido. La autoridad reconoce que aquellos que han sido extorsionados no han denunciado por temor. Ante esto se ha creado una unidad especializada desplegada para esta modalidad. Nosotros nos enteramos precisamente de las vacunas y tenemos aperturadas investigaciones a través del conocimiento que se genera por los medios de comunicación. Pero cuando acudimos a territorio la ciudadanía evita denunciar. Esta unidad trabaja de la siguiente forma. La víctima de extorsión por los conocidos vacunadores tiene que llamar al EQ911. Ahí será atendida por los operadores, personal que va a derivar la llamada a un policía de la UNASE. Este agente recogerá toda la información necesaria de forma confidencial. Mediante videollamadas por Zoom o WhatsApp, el policía conversará con el ciudadano extorsionado. Estas conversaciones o entrevistas pueden durar días o semanas con la finalidad de obtener todos los datos necesarios hasta detener a los delincuentes. Y esto permitirá en alguna forma también mitigar este tipo de extorsiones. Solicitamos muy comodidamente a la ciudadanía la colocación de las denuncias. Es responsabilidad de todos el tema de la seguridad. Y evidentemente nosotros garantizamos sobre todo la absoluta reserva de la información que se presenta. Se estima que en Guayaquil más de 500 comerciantes han sido víctimas bajo la modalidad de vacunas. Individuos que llegan a exigir montos desde 300 a 5 mil dólares dependiendo del ingreso económico del negocio a cambio de supuesta seguridad. Paul Tutibén, 24 horas.